¿Qué significa soñar con ratones en tu cuerpo? Este sueño te habla que pronto tendrás o ya tienes algunos problemas de salud y que no te estás dando la importancia que debería ser. Por lo tanto, date un tiempo para checarte con el médico y así puedas evitar que caigas en cama. Si has tenido un sueño y no encuentras el significado, házmelo saber en los comentarios y yo con gusto te contestaré lo más pronto posible.